Últimamente mi mamá está muy molesta conmigo Y cuando me pinté el cabello créame que se puso muchísimo peor Todos les niego que últimamente le he hecho bastantes bromas Y por eso está algo enojada conmigo Pero espero que con esto cambie conmigo Ok, mi mamá tiene una meta desde hace muchísimo tiempo Y es comprarse un carro Pero por cuestiones económicas no ha logrado esto Pero hoy, esto va a cambiar Y es que sí, decidí ir a una agencia para poder comprarle su primer carro Sinceramente hacer esto para mí no es nada fácil Ya que tengo que gastar todos mis ahorros Pero es mi mamá y se merece lo mejor de este mundo Este modelo créame que me gustó bastante Y de lo que sí estoy muy seguro es que le va a encantar Así que me monté, lo probé y ya tenía una decisión Este va a ser el nuevo carro de mi mamá Entramos a la oficina, firmé el papeleo para poder llevármelo Y ya lo único que toca ver es irme a la casa Para poder darle esta hermosa sorpresa Ok, mi mamá, hoy es un día súper especial para ti Ya que es el Día de las Madres Pero quiero que sepas, y te lo digo acá frente a las cámaras De que todos los días son especiales para mí Al tenerte conmigo Y de verdad que no tengo manera de cómo agradecerte Todo lo que me ha dado en esta vida Te voy a dar un pequeño detalle Y la verdad que espero que te guste Y necesito que me acompañe